veis esta es la única que te que te saca la onda senoidal bien estos son 10.000 hercios a ver aquí no era que me equivoca 10.000 hercios pues con los 10.000 hercios es es con lo que te saca de esto los 10 voltios y va subiendo y lo tengo tengo el comprobador ese que imprimir lo tengo puesto ahí abajo al osciloscopio mirad mirad vamos a separarlo que esto pesa ayuda hay que bajar a poquito a poco encima hay que lo marca lo marca casi perfecto ahí entorce pues con esa es con la única onda que bueno acabemos acá más portales no habemos probado con más no sí creo que no 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 curioso a ver cómo cojones ir a serías capaz de eso sujetarlo aquí así con la mano derecha y colócate bien colegas vamos a trabajar coño venga a gente donde tengo a vale era fijarse en su velo un poco así así ahí mira fijarse hay milivortios no milivortios tengo los 10.000 10.000 hercios puesto le doy bueno aquí y aquí antes se puso a cuánto a 10 espérate que no lo estoy pillando bien ahora 9 voltios y pico irá y fijarse cómo va subiendo 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 10 voltios 10 voltios y subiendo subiendo y si ahora lo toco yo bueno toco bueno baja lo tocado veis absorbo energía aquí absorbo energía y se baja entonces ya más con esto sacó es un capacitador es una una batería vamos en realidad pero este a que se han apagado se ha apagado los 10.000 hercios bueno pero no está ahí está ahí está ahí 9 9 voltios y pico curioso en el curioso y eso es porque esto crea una diferencia de potencial entre el cobre y el metal y crea una diferencia de potencial además que lo toca y te pega chispazo aquí que molesta ahí molesta y aquí es como si como morra como si vibrase no como si vibrase cuando lo toca así es como si vibrase cosquilleo mortal pero vemos que os flipaba vemos de tiro en cuanto era y fuerte y eso es porque le tengo metido los 10.000 hercios y una pasada es una pasada